Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, queridos amigos? Soy Carlos Diálogos y hoy hablaremos de qué es un ETP. Pero antes necesito explicar qué es un ETF, un ETC y un ETN. Claro, permíteme entonces ir con las diferencias entre estos términos relacionados. El primero, ETF, Exchange Trade Fund. Los ETF son fondos cotizados en bolsa que combinan características de los fondos de inversión y las acciones, o índices. Siguen un índice específico como lo es el Standard & Poor's 500 y buscan replicar su rendimiento. Pueden comprarse y venderse en cualquier momento durante la sesión bursátil como si fueran acciones. Existen distintos tipos de ETFs, como los directos que siguen el comportamiento del índice y los invertos que se mueven en dirección opuesta al índice. También se clasifican según su réplica física, es decir, compran las posiciones del índice o sintética, que son mediante contratos de swap con entidades financieras. El segundo, el ETC, Exchange Trade Commodity. Los ETC son similares a los ETFs, pero se centran en replicar el comportamiento de materias primas como son el oro, la plata o el petróleo. Pueden ser físicos o sintéticos de la misma manera, comprados físicamente en materia prima o derivados para la exposición de las materias primas. Debido a la volatilidad de las materias primas, los ETC pueden ser más arriesgados. El tercero, ETN, Exchange Trade Note. Los CTN son instrumentos de deuda que rastrean un índice o un activo subyacente. A diferencia de los ETFs y los ETCs, no poseen activos físicos. En cambio, están respaldados por solvencia del emisor, que generalmente son un banco. Los CTNs pueden ser más complejos y se recomiendan para inversiones a corto plazo. Y también para expertos. Algunos CTNs invierten en deuda subordinada a medio plazo. Ahora sí, los ETPs. Productos cotizados en bolsa. Engloban a los ETFs, ETCs y ETCs. Cada uno tiene sus propias características y riesgos, por lo que es importante entenderlos antes de invertir. En conclusión, un ETP puede ser un ETF, pero un ETF no puede ser un ETP. Un ETP puede ser un ETC o un ETN, pero estos no pueden ser un ETP. Así es de que sin más preámbulo me despido diciéndote lo mismo de siempre. Y eso es, ¿sabes qué? No me creas. Indágalo. Nos vemos y escuchamos la próxima. ¡Gracias!